Yo, puro matracas music, como debe de ser Yo, primera versión, para el X35, el Eliott Puro matracas music, 2020, puro contenido bien verga Soy el X35, aquí ando patrullando la plaza Pónganse bien al tiro, que ningún pendejo a mi me amenaza Generando mi feria al verga, soy yo, tengo a mi raza Puro morro, maldito, que ya saben como, esta la tranza Soy el X35, aquí ando patrullando la plaza Pónganse bien al tiro, que ningún pendejo a mi me amenaza Generando mi feria al verga, soy yo, tengo a mi raza Puro morro, maldito, que ya saben como, esta la tranza El X35 es mi pinche clave, disfruto la vida antes que se acabe Solo ando en lo mío haciendo mi jale, también traigo cohete por si algo sale A mi me dicen el Eliott, para esto si tengo virtud Si solo quieres criticarme, me vale lo que digas tu Traigo puro cuero de rana, hago lo que me da la gana Mis morros andan al vergazo, moviendo buena marihuana Siempre ando bien activado, mi cuadro está bien alocado No más porque me vale verga, de mis pinches brazos ando bien rayado Amigo los tengo cortados, con los dedos de la mano ¿Qué onda carnalito pizaña? Te juro que no te he olvidado Le sigo metiendo chingazos, produciendo efectivo A veces traigo un camuflaje y un cuernito de chivo Me gusta la buena vida hasta que amanezca Al chile que si soy comandante, pero no se pase de verga Soy un vaso humilde, no ando de crecido Un saludo pa' Lauro y también para el paquillo Que ahorita están enganchados, pero al rato les salen Pasa y es la loquera y que continúe el desmadre Mi 35 el flaco no deja caer bandera El vato se arrima si se arma la pelotera Repartiendo mis cuadros, los puntos también activos Se meten con mi gente y no creo que salgan vivos Siempre jalo sordiado y en nada presumo Un saludo al F3 y también pa'l X21 Soy el X35, aquí ando patrullando la plaza Pónganse bien al tiro, que ningún pendejo a mí me amenaza Generando mi feria al vergazo, yo tengo a mi raza Puro morro, maldito que ya saben cómo está la tranza Ay que no, esta es la primera versión Pa'l X35, un saludo pa'l X21 Pa'l F3, para el Kilín Ya se la saben, pendientes a la causa Pa'l FM, para el Martín Pa'l 14 y el 13, para el cuchillo Y para todo el pinche gobierno verguero que nos les está pelando Yo, puro matracas, musica, la verga